Quiero dar mi opinión respecto a esto que está pasando con el dúo Buena Fe. Mucha gente estaba mirando en Twitter que están apoyando a ese grupo. Muchos cubanos, muchos cubanos no, un grupito de cubanos que viven en Cuba. Yo quiero explicarle a esas personas que ellos no tienen libertad. Ustedes, ustedes, los que están escribiendo, ustedes no tienen libertad. Ustedes están obligados a hacer eso. Porque hacer lo contrario traería consecuencias. Yo los entiendo. O sea, conmigo ustedes no tienen que justificarse. Yo entiendo que ustedes están defendiendo a dúo Buena Fe, guste o no te guste, porque no tienen otra opción. Hacer lo contrario te traería consecuencias. Pero nosotros, los que vivimos en libertad, nosotros los hombres libres, tenemos la decisión de escoger el grupo que nos dé la gana. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. A los que no nos gusta, tenemos la decisión de exigir, de pedir, de convocar, lo que nos dé nuestra grandísima gana para no escucharlo. Y no deberían de ponerse bravos ustedes porque nosotros hagamos eso, si eso es lo que nos han enseñado a hacer desde que tenemos uso de razón. O sea, eso fue lo que la dictadura de Fidel Castro, de Raúl Castro y de Azcanel nos enseñó. Si no estamos de acuerdo con él, elimínalo. O sea, yo sé que no está bien. Yo no me presté ni participé ni nada por el estilo en esta cancelación del concierto. O sea, yo no lo hice. No lo hice con ellos porque no me interesa. A mí lo que ellos hagan, no dejen de hacer, a mí no me preocupa, no me importa, me da lo mismo, ¿me entiendes? Pero esas personas tienen el derecho y la libertad de escoger lo que quieran hacer. Nosotros somos libres. Ustedes no son libres. Y probablemente ni te gusta tampoco buena fe, pero no tienes otra opción. Tú estás preso, ideológicamente, en un sistema donde no te da la oportunidad de escoger. Aparte, buena fe. Podrán ser buenos, podrán ser malos. Yo no sé, no tengo idea. Pero en un mercado libre, en un mercado libre, yo no creo que buena fe tenga mucho éxito que digamos. Aquí pueden verlo. Cuántos músicos cubanos que en Cuba son muy exitosos. Cuando llegan a Estados Unidos, Europa, donde quiera que llegan, van a cantar en barcitos, en discotequitas, en clubes, en boberías. Y más, nunca vuelven a ver el éxito ese que algún día tuvieron en su país. Tú sabes, buena fe en un mercado libre. No sé, quién sabe, pero muy probable no tuvieran tanto éxito. Aparte, yo no creo que tengan mucho éxito. No tengo, no me da la impresión que son muy exitosos que hay. No. No. Que yo nada más lo veo en los cubanos. Fuera de los cubanos. No creo que haya mucha gente que los quiera ver. ¿Ok?